Boston tiene una gran tradición médica y en el tercer hospital más antiguo del país trabaja Rocío, una neuróloga con la que hoy haremos más de un viaje en el tiempo. Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Este hospital tiene mucha historia, es uno de los más antiguos de Estados Unidos y de hecho ahora vamos a ir a uno de mis sitios favoritos que también tiene una historia muy interesante. Esta es la sala que nosotros le llamamos el Ether Dome, la cúpula del éter, porque aquí es donde se realizaban antes las intervenciones quirúrgicas, entonces los médicos se sentaban en estos bancos. No sé si habréis visto por ejemplo la anatomía de Grey, que siempre están todos ahí arriba mirando, pues es la versión moderna de lo mismo. Es la primera sala donde se usó la anestesia y el primer anestético que se utilizó fue el éter. Es un tipo que se llamaba William Morton, que era dentista. Esta es la representación, aquí estaba el pobre Morton sujetando la botella del éter, que es lo típico que se veía antes en las películas, que ponían a la gente con algodoncito y se quedaban caos. La primera vez que entré en esta habitación me quedé muy calladita y estaba como diciendo no me puedo creer que desde Ciudad Real acabe aquí en el Ether Dome, fue una cosa como que espectacular. Yo medicina por, mira, casualidades de la vida, yo quería ser ingeniero genético. Mi padre en el último minuto cambió la solicitud de biología a medicina, hemos acabado de neurólogos o de neuróloga en este caso. Hemos retrocedido en el tiempo y estamos en la aldea donde llegaron los colonos que venían en el famoso barco del Mayflower, que en 1620 dejó Inglaterra y trajo a los primeros habitantes que serían de Nueva Inglaterra y de Estados Unidos. Vinieron a la aventura total, se metieron en un barco sin saber exactamente dónde, cómo y cuándo iban a llegar. Lo que veis aquí es una recreación de cómo era aquello, siete años después de haber llegado, cuando ya estaban establecidos y ya las cosas más o menos les iban bien y empezaban una nueva vida en este país. Para los americanos esto es súper importante porque aquí realmente es donde ellos aprenden lo que es su historia, de dónde vienen sus antepasados, cómo empezó todo. Esta es la señora Goody Billington que nos ha invitado a entrar aquí a su casa. Es una de las habitantes originales de la colonia en 1627. La razón por la que la mayor parte de la gente vino aquí es porque tenían la oportunidad de adquirir tierras y propiedades y empezar una nueva vida y eso no era posible en Inglaterra. Bye bye. Estados Unidos digamos que lo hicieron los puritanos, estamos hablando de un grupo religioso. Claro, fueron grupos religiosos que vinieron aquí con una ideología muy específica. Es por ejemplo muy diferente a lo que pasó en Australia. Allí la gente que se fue, que colonizó el país eran casi siempre prisioneros. Entonces tú sabes que vamos a Australia, la gente de juerga, todo mucho más informal. Aquí es todo como más estricto, más serio y viene de aquellos tiempos de la moral y la ética puritana. Gracias, adiós. Pues esta es la zona donde vivían los nativos cuando llegaron los colonos. Los nativos eran de la tribu Wampana. Cuando llegaron los peregrinos, les acogieron, les hicieron una especie de banquete de bienvenida. Les dieron de comer pavo, maíz y ahí es donde empieza la tradición del Día de Acción de Gracias. Se establecieron relaciones de comercio, de intercambio de pieles, de metal, etc. Los colonos trajeron enfermedades que diezmaron la población y claro, eso creó una serie de problemas. Ya sabéis cómo es la historia y lo que pasó aquí en Estados Unidos en general. Esta es la casa típica de los nativos que había aquí. Una casa hecha de corcho permanente porque ellos eran gente sedentaria que se dedicaba a trabajar la tierra. Muy diferente de los típicos tipis que se ven en las películas que son de los indios del oeste. Ellos eran nómadas y se dedicaban a seguir al búfalo. Hay 5.000 miembros de esta tribu todavía. Esto es el típico puerto de Nueva Inglaterra, de toda esta parte de la costa. Y ahí detrás está el Mayflower 2, que es una reproducción del barco original con el que llegaron los peregrinos aquí. Tardaron unas 10 semanas en llegar, que a mí me parece increíble porque iban simplemente a base de vela y viento. O sea, que fenomenal. Esto es muy popular, vienen las familias porque claro, los niños tienen que aprender historia americana, que como es más corta, pues es más fácil. Esta es la parte más baja del barco donde realmente venían todos los peregrinos. Imaginaros, 102 personas aquí, niños, mayores. ¿Cómo se trata de beber en el barco? ¿Has personas en el barco? Los puritanos piensan que la cerveza es simplemente pan líquido y que de ahí es donde ellos reciben su nutrición. Por lo tanto, no es ningún pecado ni ningún problema de beber. Me parece muy bien esta filosofía. Te veo muy bien. Gracias. Y llega a Estados Unidos con 24 años recién cumpliditos. Alucinaba porque era la primera vez que realmente había habido un sitio donde había gente de todas las culturas, de todos los países. Luego ya te acostumbras a las cosas cotidianas y ya casi no le das importancia a la diferencia. Yo siempre digo que nosotros tenemos la sangre caliente. Ellos son más fríos. Le dan más importancia a cosas diferentes. Para ellos el trabajo es su vida. Nosotros somos gente que nos gusta disfrutar de la vida y si podemos nos inventamos una excusa para no trabajar y hacemos puentes de siete días. Eso aquí no se concibe. Entonces es otra forma de ver la vida en general que no me acabo de adaptar nunca. Estamos en Salem, que es el pueblo donde se celebraron el famoso juicio de las brujas en 1692. La historia empezó porque había habitantes de pueblo que no se llevaban bien entre ellos. Y entonces el reverendo Samuel Parrish, que tenía una hija y una sobrina, que empezaron a tener ataques. Ataques que en principio podrían haber sido epilépticos, pero se salían un poco de la normalidad. Y le echaron la culpa de esos ataques a tres mujeres que habían en el pueblo. Una era una esclava negra. La segunda era una señora que era una vagabunda, una indigente. Y la otra simplemente era una señora que era un poquito más liberal en la sociedad puritana, que se vestía de negro, que estaba prohibido. A partir de ahí empezó la histeria de masas y todo resultó en que hubo más de 24 acusados y que al final fueron ejecutados por ser acusados de brujería. Esta es la casa de Nathaniel Hawthorne, que escribió la novela de la letra escarlata. La letra escarlata era la marca que le ponían a las mujeres adúlteras en aquellos tiempos. Al final este pueblo se ha convertido en un símbolo contra la intolerancia. Este es el Salem moderno, que ya veis que no tiene nada que ver con los tiempos de las brujas y de los juicios. Está todo lleno de tiendas, de brujerío, parafernalia. Y que menos que que por lo menos los lean la mano. Que tengo una profesión y una personalidad fuerte, piensa que voy a tener dos niños, un niño y una niña. ¿Y tú qué crees? Pues que con 40 años lo veo un poco difícil, pero bueno. Tengo muchas posibilidades de casarme con alguien que esté en la profesión médica. Qué fuerte, yo no le he dicho nada que soy médico. Tengo a alguien fichado, tengo a alguien fichado, pero es que si hablas de eso luego lo gafas, entonces lo mantenemos en secreto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué he hecho de menos de España? De España lo he hecho de menos casi todo. Mi familia, mis amigos, el sol. La fachada que siempre hay aquí para todo en Estados Unidos no me gusta. A mí me gusta ser directa y si tienes un mal día, bueno, pues tienes un mal día, no pasa nada. Son muy eficientes y producen mucho y todo lo que tú quieras, pero se olvidan de las cosas que luego te vas a acordar antes de que te mueras. No te vas a acordar de cuánto ganabas. Me encanta de Estados Unidos que aquí tienes la oportunidad de realizar tu potencial. Da igual cómo te llames, de qué familia vengas, a quién conozcas, todo ese tipo de cosas que en España son tan típicas que todavía existen. Aquí eso no ocurre. Nos hemos venido porque allí no podíamos hacer lo que queríamos. Y vamos, yo tengo aquí un montón de amigos españoles, llevo aquí 17 años y el tema de conversación siempre es el mismo. Yo si pudiera me volvería. Para españoles en el mundo. Esto es el Barking Crab, que es un sitio típico de Boston donde la gente viene a beber, a ligar, a comer, a lo bestia, porque las porciones son brutales. Lo típico son las patas de cangrejo y la langosta. Nos tenemos que poner nuestro fantástico babero, que les aprovecha todo lo que nos están viendo. Espero que les dé envidia. Un achuchón muy fuerte, muy grande a mi familia, a mis amigos, a todos los que me soportan en España. Y nada, decirles que les echo de menos y que ya voy pronto para allá. Que encantada de conocernos y que hayáis venido aquí a visitarnos. Ha sido un placer. Un beso. Un beso. Adiós. Cualquier músico profesional conoce Berklee College, la primera escuela del mundo donde se enseñó jazz. Aquí también hay un español. Se llama Mario y vamos a interrumpir una de sus clases. Chicos, hola. Hello. Hello. Me acabo de graduar de Berklee y estoy, pues, ayudando. Soy el asistente del profe aquí. En el cole tienen banda, tienen orquesta, tienen grupos. Tienen clase de música todos, desde que son pequeños. ¿Y eso en España? Eso en España no es así. Nosotros tenemos una clase de música que todo el mundo, a nadie le gusta en el cole. Aquí las clases de música tienen más peso, ¿sabes? Y enganchan a los chavales. ¿Podemos escuchar un temita de los vuestros? Claro, vamos a tocar Kashmir, de Led Zeppelin. Sí, señor. Vamos allá. ¿Cuesta mucho entrar en una escuela? Pues, es una escuela muy prestigiosa. Las audiciones son difíciles. ¿Y cara? Muy cara. Sin una beca es casi imposible. Hice las pruebas para entrar en un conservatorio de jazz en España, pero justo ese verano vine para acá y, bueno, me dieron la beca y ya. El jazz siempre te da más opciones para hacer muchas más cosas que el clásico, que solo hay una forma de hacerlo, ¿no? Pues aquí están tocando una clase de reggae. ¿Nos dejan pasar? Sí. ¿Vamos? Venga, venidos. Esto es Haymarket, el mercado de frutas y verduras, que lo ponen los granjeros directamente. Es un poco más lo que estamos acostumbrados en España, ¿no? Los mercadillos, que la gente grita. Exactamente. Gracias, hermano. ¿Cómo es? Es increíble. Es hermoso, ¿eh? La verdadera cosa. ¡Vamos, disfrutadlo! No es una ciudad barata. Es una ciudad que tiene un nivel de vida alto. Los alquileres están muy caros. Una habitación entre 700 y 800 dólares. Aquí está todo muy barato. Es el contraste, porque es todo a un dólar, dos dólares. Sorprende ver una cosa así entre estos rascacielos, la verdad. Sí, pero le da un punto muy guapo, ¿no? Ese contraste. O sea, que en Boston no es todo Berkeley, MIT. No, por supuesto. Oye, a veces es mejor un violín, ¿no? Sí, o un ascensor. Lo que vamos a hacer hoy va a ser una colaboración entre música y danza y va a ser todo improvisado. Qué bonito es, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿el contrabajo por qué? Cuando era pequeño, mis padres me llevaban a la orquesta, a ver a la orquesta, y yo me sentaba siempre al lado de los contrabajos y decía a mi madre, Dios, eso es lo que quiero. Siempre me gustó el sonido grave, ¿no? Esto. Le digo cosas, pero sin hablar, ¿no? Y igual es él el que habla más que yo. Esto es el Boston Common, que es el parque más antiguo de Estados Unidos. Es un poco como Central Park en Nueva York, pero la versión de Boston, ¿no? Boston es una de las ciudades más europeas de Estados Unidos. Cuando hablan de Boston en América lo llaman The Walking City, que significa la ciudad por la que puedes andar. Igual por eso no fue tan duro para mí vivir aquí, porque es la parte más parecida a lo que nosotros conocemos en Europa. Tu familia, ¿qué te dicen? Claro que me echan de menos y yo a ellos, pero es como... Ya volveré, ¿no? Este es el Charles River, que es el río de Boston. ¿Qué sientes cuando vas a Madrid, a España? Lo primero, siento que voy de vacaciones. Siento que Boston es más mi casa. ¿Qué planes tienes? Pues si te quieres quedar en Estados Unidos, siendo extranjero no es nada fácil. Y bueno, pues en el futuro, claro que me gustaría volver a España. A mí me preguntan mucho, bueno, ¿y tú qué estudias? Y digo, bueno, pues estudio música. Y me preguntan, ¿y algo serio qué más estudias, no? Somos un país con una cultura musical increíble. Y sin embargo, la música siento que no está demasiado valorada en nuestra sociedad. Y bueno, pues me gustaría hacer lo que esté en mi mano para cambiar eso un poco. Bueno, ojalá. Bueno, bienvenidos. Estamos... Esta es mi banda, estamos ensayando. San Sebastián de los Reyes, tocando con gente de la India. Estáis invitados a volver a Boston cuando queráis. Y bueno, por en algún lugar del mundo nos volveremos a ver. Hola. Buen viaje. Gracias. Hasta luego. Eso ya no sé si. ¿Dónde miro? ¿Miro aquí o aquí? ¿Qué es lo que...? ¿Cuál fue la pregunta? Y me quedo aquí, sí, plantado. Y me imagino que te quedas plantado ahí. Por favor. Ok. Eh, sí. ¿Empezamos? Sí. Perdona. Uy, qué mal ha salido eso. Bueno, es igual. ¿Y qué digo? No sé qué estoy hablando. Esto es... Es lola. Pimientos del padrón. Unos pican y otros no. Pero un momento cae. ¿Y qué estábamos hablando? Corta. Hola. Me ha vuelto loco, Ángel. Colón de los... Ay, empezamos otra vez. La verdad es que no estoy nada inspirada, ¿eh? Sobre... Ay, qué mal me está saliendo. Confiesa, confiesa. Vuelve a empezar, ¿eh? Así.